Estamos acá porque hace tiempo que los funcionarios que están haciendo la obra del parque El Nea de Ririto, a la cual no nos oponemos porque al progreso nunca nos vamos a oponer, pero si las personas que viven aquí son seres humanos, tenemos que tener una vida digna. Ojalá usted vea lo de azar que hay aquí. Le pedimos que le hicieran, acondicionaran el camino, pero no que vinieran a tirarle el lodo que fue lo que le hicieron. Si está seco el polvazo y si está lloviendo como ahora, mire que el lodo entra a todas las casas. Le pedimos que por lo menos lo que venían y asfaltaran e hicieran la casera y lo conseguen. Que por lo menos echaran material de mina, que es un material compactado y que no hace lodo. Pero como se cree que nosotros somos animales, lo que vinieron y echaron fue lodo, tierra de lodo. Y no es tierra de lodo, es tierra de mina hasta que vengan y asfalten. Que los moradores de este sector, que somos seres humanos, que pagamos impuestos hasta respirando, merecemos. No estamos medigando. Estamos exigiendo que vengan a arreglarnos la carretera como debe de ser. No como ellos quieran. Por favor, que ya nosotros estamos cansados y estamos hartos de esta situación. Que por favor se conduela de nosotros, ya que sus camiones por aquí que cruzan, por aquí que cruzan. Y nosotros les hemos aceptado que crucen y que salgan siempre. Ya que están sacando el material de río, que por lo menos nos arreglen las calles. Solamente les pedimos eso. Nosotros lo que queremos es que nos den nuestro espacio. Y que los niños que están aquí, que no se enfermen, sino con el polvo, con el lodo. Que por favor que nos arreglen las calles. Si, pusimos esto aquí, no en plan de huelga, sino en plan de que las autoridades vengan. Y si vienen, nosotros damos bien, eso vemos aquí.